Hola que tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal y en esta ocasión contamos con un Alcatel OC7 el cual ha llegado para solucionar problemas de flasheo el método sirve también cuando se nos queda pegado en el logo y como vemos de ahí no arranca nuestro dispositivo haciendo necesario que tengamos que instalar el firmware nuevamente y lo primero que tienes que hacer es descargar estos tres archivos no te voy a dejar el link desde mi blog para que te lo descargues una vez los tengas vamos a descomprimir lo que viene siendo los drivers mtk vamos a mirar que es una carpeta y primero que todo vamos a irnos a mi equipo vamos a dar clic en administrar para poder hacer la instalación vamos a irnos también a administrador de dispositivos y esperamos a que ahora nos vamos a ir a tocar en cualquier opción puede ser en equipo le damos en acción y le damos en agregar hardware heredado ya en esta ventana vamos a dar clic a siguiente escogemos acá la segunda opción le damos clic a siguiente siguiente y le vamos a dar en usar disco vamos a darle a examinar y vamos a ubicar donde tenemos nuestra carpeta de drivers windows mtk preloader abrimos la carpeta de autoinstalación hacemos doble clic doble clic sobre smartphone driver y acá vamos a escoger nuestro procesador ya sea de x86 que es 32 bits o si es de 64 que la otra opción vamos a escoger usb.com en infs y le damos a aceptar bueno acá nos va a salir este listado vamos a escoger el preloader usb la última opción y le vamos a dar clic a siguiente y siguiente e instalar por acá nos va a dar que ya se haya finalizado y ya se ha instalado correctamente le vamos a finalizar y como vemos en la parte de abajo ya tenemos el preloader instalado el puerto así que esto vamos a eliminarlo ahora el siguiente paso va a hacer es descomprimir lo que viene siendo el st flash tool el programa con el cual vamos a flashear y nos va a ayudar a instalar el firmware o la run de este dispositivo al catento c7 y también vamos a descomprimir lo que viene siendo el la carpeta donde contiene todo el firmware aquí hice un corte del video pues para no alargarlo tanto demora varios segundos en descomprimir este archivo que es un poco más pesado y bueno ya tengo teniendo ambos archivos vamos a hacer doble clic en donde dice flash tool a este archivo lo ejecutamos como administrador le damos permisos acá nos va a abrir el programa si nos sale este mensaje le damos a ok y bueno y ya podemos organizar un poco la ventana vamos a darle ahora a skater loading vamos a irnos al escritorio donde tengamos la carpeta con la run y escogemos este archivo android skater y le damos a abrir una vez que se cargue vamos a deseleccionar lo que viene siendo el archivo preloader sería el único que deseleccionamos y le damos al botón de download ok volviendo a nuestro dispositivo amigos simplemente lo que vamos a hacer es apagarlo le vamos a dar en apagar y en aceptar obviamente pues si tienes un problema de que se te queda pegado en el logo lo que podemos hacer es muy rápidamente quitar la tapa quitar la batería aunque voy a mostrar también un poco la referencia en este caso se trata en one touch 70 40 a es para la reacción que estamos instalando para que veas exactamente que referencia es la de este firmware bueno ya sería solamente quitar la batería volverla a poner en el caso de que se te quede pegado en el logo y no te arranque así que obviamente estar carga la batería y conectamos nuestro cable usb ahora guardamos porque sea reconocido por lsp flash tool ok ya nos salió la barra roja que indica que se ha iniciado el proceso ahora una barra amarilla y bueno acá va a demorar siempre casi un minuto y medio en instalar este firmware vamos a adelantar un poco el proceso para no alargar tanto el vídeo y bueno una vez finalizado no va a salir un aviso de download ok haya finalizado ya se ha desconectado también el dispositivo así que ahora vamos a volver al dispositivo aguardamos un momento y bueno simplemente vamos a desconectar lo que viene siendo el cable usb simplemente vamos a encender el equipo vamos a hacer este primer encendido y bueno acá sería de esperar ya que también va a tomar algunos minutos mientras instala este firmware mientras tanto puedes mirar cómo eliminar la cuenta de google en cualquier dispositivo samsung y bueno y ya está casi finalizando el proceso como te digo tarda alrededor de un minuto y quedó casi dos minutos en instalar el firmware la room esto que está finalizando y vamos a esperar por el asistente bueno aquí ya miramos el asistente por fin vamos a saltar todo esto vamos a simplemente a mirar la parte final ya que nuestro dispositivo ha vuelto a quedar funcional después de que se quedaba pegado en el logo o que no encendía o simplemente que querías arreglar problemas de software así que vamos a darle a aceptar y bueno amigos si te gustó el vídeo por favor comenta dale like déjame aquí abajo tus comentarios y suscríbete a mi canal nos vemos en una próxima oportunidad hasta la próxima